¿Qué es la iconografía de la Virgen del Rosario en el mundo sevillano? Nada más y nada menos que doce conventos, seis masculinos y seis femeninos. Comencemos por la Casa Grande, el convento de San Pablo, que se entrega cuando llegan precisamente Fernando III, el santo, a Sevilla, y le va a dar el gran convento de San Pablo, del cual conservamos hoy día lo que es su iglesia convertida en parroquia de la Magdalena. Tenemos el convento de Regina Angelorum, en lo que es la calle Regina. Tenemos el convento de Montesión, que todavía se conserva, que fue en algún momento determinado hospedería de Indias, en la calle de la Feria. Tenemos el convento desaparecido, pero que tuvo una importancia trascendente precisamente por la iconografía en un momento determinado del gran retablo de Montañés, que fue el de Portaceli. Tenemos en Teriana el convento de San Jacinto y la gran universidad que tuvieron los dominicos en Sevilla, que fue el convento de Santo Tomás. En la calle de su nombre diríamos que ocuparía los jardines que están delante del Archivo General de Indias y lo que es actualmente la Casa de Correos. A esos seis conventos masculinos tenemos que añadir los conventos femeninos. El primero de ellos, en el cual nos encontramos en este momento, el convento de Santa María la Real. Este convento que era una auténtica ciudad. Nos dice González de León, precisamente cuando nos hace la descripción, que de este convento de monjas existían unas calles interiores, calles arboladas, en torno a las cuales se encontraban, precisamente, las celdas de las religiosas. A ese convento del Real tenemos que hablar, el de Santa María de los Reyes, tenemos que hablar del convento de Santa María de Gracia, que se encontraba, precisamente, en la calle de su nombre, cerca de la campana. Y tenemos que encuadrecer a un convento que, en seguida me referiré, menos concluiré, que es el único convento de religiosas que existe hoy día en Sevilla. Un convento, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista histórico, verdaderamente trascendental. Que es el convento de Madre de Dios de Piedad. Bien, ¿qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de una ciudad absolutamente amurallada, con un circuito en el siglo XVI, que, evidentemente, ya no tenía un sentido de defensa, pero sí, esa muralla iba a servir de cordón sanitario frente a las pestes. Y una muralla que, en un momento determinado, servía también de fielato, concretamente, desde el punto de vista ascendístico, para cobrar la especie de tributo. En esa ciudad amurallada, llegar a pensar que tenemos doce conventos casi dominicos, que no son los conventos como los encontramos hoy día, que tenían sus huertas, que tenían sus diferentes claustros, que tenían sus zonas de asueto, precisamente, para los religiosos y religiosas. Si a eso le sumamos los franciscanos, que eran menos, los carmelitas, los jesuitas, los agustinos, vemos que Sevilla, en el siglo XVI, es una auténtica ciudad de frailes. Vino aquí a Sevilla, precisamente, el duque de Toscana, vino Medici a la ciudad, bueno, vino, concretamente, a dar un abrazo al apóstolo Santiago en un año santo, pero se desplazó hacia Sevilla. Llegó a Sevilla con la idea que él había leído en las crónicas, que no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla. Cuando se despide de la ciudad, dice, no he visto ninguna maravilla, pero lo que sí he visto ha sido que es un paraíso de los frailes. Esa ciudad, como paraíso de los frailes, donde, concretamente, venían aquí las comunidades, que tenían que ser enormemente amplias como consecuencia, de que todas las embarcaciones que tenían que ir a Indias, todas las flotas, tenían que llevar un componente, precisamente, de misioneros, para llevar a cabo lo que se denominó la conquista espiritual del nuevo mundo, hizo, evidentemente, que los domínicos, que van a tener un protagonismo extraordinario, no tanto en el virreinato de Nueva España, pero sí, digamos, que en tierra firme, es decir, en toda la zona peruana, haría que ese número de conventos aumentara como consecuencia de que tenía que tener un aforo suficiente para toda esa serie, digamos, de religiosos, que iban a estar esperando que los oficiales de la Casa de la Contratación les expitiesen el pasaje para ir al nuevo mundo. Bien, dicho eso, diremos que en esa serie de conventos, obviamente, tenía que estar presente lo que era su gran devoción, la Virgen del Rosario. Pero esa, siguiente, por favor. 400 años, prácticamente, del nacimiento de Santo Domingo. No olvidemos nunca que el nacimiento de Santo Domingo, estamos hablando de 1170, estaríamos hablando de 1570, 1571, 400 es un año del nacimiento de Santo Domingo, y el cual se atribuye, concretamente, el éxito de la gran batalla de Lepanto, ni más ni menos, la gran empresa, la mejor empresa, diría Cervantes, que han conocido los siglos a la Virgen del Rosario. A partir de este instante, comienzan a surgir las grandes cofradías del Rosario. Bueno, las grandes cofradías del Rosario, y voy a hablar ahora desde los fondos del Archivo de Protocolos de Sevilla, donde a partir de 1571, 72, 73, 74, comienzan a menudear los contratos de obra artística, haciendo esas cofradías, encargando sus imágenes. Y, evidentemente, dentro de esas imágenes, nos vamos a encontrar hasta cuatro tipos. El primer tipo sería la Virgen de Cetría, que es la Virgen de Pie, es decir, la Virgen de Pie, que tiene, precisamente, el niño en los brazos. Hay un primer ejemplo, que es Roque Balduque, que envía la primera imagen que se hace aquí en Sevilla, que envía, precisamente, al copeto de Santo Domingo de Lima. Ahí va a dar origen a la famosa cofradía del Rosario, e inicia todo un conjunto de Virgenes de Pie, que va a hacer, precisamente, fortuna en la región, y que, a partir de aquí, va a dar capo, y que van a continuar sus seguidores. Hay un referente, no sé si en algún momento determinado ustedes pueden informarme acerca de este dato, pero lo que sí que dicen, casi, casi, todos los documentos de obra artística, cuando nos van a hablar de las condiciones, y están haciéndonos referencia a que las cofradías del Rosario encargan una imagen titular con esta vocación y con esta devoción, dicen que la señora lleve su precioso hijo en brazos. El tema de precioso hijo en brazos, un hijo que, en un momento determinado, dicen que se puede quitar, y que son imágenes que deben de ser, por encima de todo, portátiles, es decir, en el sentido de que se puedan llevar y puedan salir en proceso. Tenemos esta primera, que hablamos como ejemplo de la imagen que va a perfumar, precisamente, el arte sevillano, un monte de precioso del Perú, y todo un monte de vírgenes, un monte de rosario, que presentan casi todas ellas unas características muy semejantes. La virgen de pie, la virgen que presenta en brazos. Y hablemos después la función que va a tener ese niño en brazos cuando hablemos de las imágenes de vestir y, concretamente, de las llamadas y imágenes articuladas. Bien, a ese segundo referente, hacemos un libro gráfico que tendríamos a hablar de lo que es la virgen erguida, la virgen de pie, la virgen sentada, y que va al niño, precisamente, bien sobre sus propiedades. Ese modelo va iniciándose, precisamente, con la quebrada de los grandes escultores empiezan. Es decir, ha muerto Berruguer en Toledo. En el momento que muere Berruguer en Toledo, digamos que es un gran taller, se desplaza. Va a ver Sevilla como una gran tierra de promisión, primero porque van a encontrar aquí una zona importante para trabajar. En segundo lugar, porque, como he dicho anteriormente, Sevilla va a ser un punto intermedio para ir a Indias. Los grandes escultores sevillanos, digamos que bajan, precisamente, a la virgen. Y, entonces, uno de ellos es Juan Bautista, que es el viejo figura fundamental. Luego, este dibujo que encontré en Toledo hace muchísimos años, porque este es el instante en el que le encargan este proyecto para hacer el famoso hospital de doncellas nobles de Toledo. Aportunadamente, se conserva el diseño, se conserva también la portada del colegio de las doncellas nobles de Toledo. Digamos, precisamente, esa iconografía donde nos vamos a encontrar con la virgen, con el niño, los brazos, que en un momento determinado se va a convertir en un prototipo de las virgenes que va a realizar el propio bácter, que va a realizar Jerónimo Slández, que van a realizar los escultores castellanos que precisamente bajan a Sevilla y que van a dar origen a lo que se denomina la gran escuela de imaginaría. Evidentemente, cuando llegan aquí a Sevilla se encuentran con un modelo que había hecho ya fortuna en la región, el modelo de Torrillán, que había estado precisamente hace los años 1520-1530 en Sevilla, nos había dejado el famosísimo San Jerónimo Penitente, nos había dejado esa virgen que se había convertido también, de alguna manera, en un referente. Uniendo los modelos que traen los castellanos con esta tradición italiana y que en la ciudad va a dar origen a las grandes vírgenes teotocos, es decir, la virgen del rosario que va a ocupar el cuerpo de gloria de los grandes retabos sevillanos. Retabos sevillanos que evidentemente son encargados precisamente a este conjunto de escultores castellanos abulensos y toledanos que se desplazan precisamente hacia el sur. Ahí tienen ustedes, que se conserva hoy día, la imagen realizada precisamente por Hernández para el convento de Madre de Dios de Sevilla. Estaba compuesta por la figura de Santa Catalina de Siena y de Santo Domingo que se encuentran hoy día precisamente en el coro bajo del convento. Pero a partir de este modelo digamos que surge toda una señal. Segunda fórmula teníamos que estar haciendo para ir a José, la Virgen de la Paz para una capilla del rosario del convento de San Pablo de Sevilla. Posteriormente, tras la desamortización, pasaría a la iglesia de Santa Cruz donde está ocupando hoy día el altar mayor de la parroquia de Santa Cruz. Otra serie de imágenes, todas ellas realizadas precisamente por estos artistas que les acaban de invitar. La Virgen del rosario pero sentada. Es la Virgen digamos que en este aspecto de modo de gloria de la Virgen de Otocos que evidentemente es el prototipo para las grandes obras devocionales que después va a llevar a cabo el propio Morillo. Ahí tenemos esa Virgen del rosario. ¿Recuerdan ustedes un poco esa iconografía de los vestidos que está recogiendo ya por una parte lo que podemos denominar los colores tradicionales de pureza que después me referiré a los mismos? Es decir, la túnica jacinto, el manto azul oscuro. Y un dato importantísimo que conviene tener en cuenta en este año de Morillo que ya nos encontramos prácticamente. Morillo, como muchas de las imágenes que he puesto anteriormente, es un imaginero. ¿Y un imaginero es lo mismo que un escultor o un pintor de imaginería es lo mismo que un pintor a secas? No. Para que sea un pintor de imaginería, para que sea un imaginero con respecto a un pintor o con respecto a un escultor, se tiene que dar una circunstancia clave. Tanto el escultor como el imaginero buscan un producto bello. Pero para que nosotros digamos que es un imaginero, a esa estética hermosa, a esa estética hay que agregar un sumando. Y ese sumando es que esa obra provoque la devoción del fiel. Si cuando yo veo esa imagen solamente encuentro algo hermoso y bello, pero no me motiva, no me incentiva, no me provoca, es una escultura. Si desde ese instante me incita, se convierte en un imán, se convierte en una imagen, una imagen de devoción. Evidentemente, un paso más adelante sería si esa imagen ya opera milagros, con lo cual entraríamos ya en una siguiente fase. Pero para que sea imagen, para que sea pintura de devoción, tiene que provocar la devoción de fiel. No me basta una imagen que esté en una cruz, eso es una escultura. Si esa imagen que está en una cruz, cuando yo la veo, me invita a rezar, entonces se convierte en una imagen. Bien, por eso nos vamos a encontrar con una serie de imagineros, pintores de imaginería. Estamos en 1649, hemos pasado de 1649, que Sevilla ha perdido la capital consecuencia de la terrible epidemia de peste. La sociedad necesita recuperar la confianza en los seres celestiales. Y para recuperar la confianza en los seres celestiales, va a entrar a través de los ojos. Y se necesita un artista que sea un genio y que esa obra incite y provoque e identifique a través de esos personajes reales lo que es la devoción. Eso es un bonito, como Montañés lo había hecho tras la gran epidemia de peste de 1599-1600. Tiene esas imágenes de la década de los años, la da vuelta, que en el momento que las veamos nos identificamos con ello, que en el momento que las vemos nos invitan a rezar. Sería el siguiente paso de esta diferencia de todos de esta imagen. en la cual nos aparece la Virgen sentada. Entraríamos a un tercer punto. Yo las he llamado Apocalípticas. Voy a decir algo con el rubor, con el pudor de algún tipo de información, de referencias, digamos, más o menos redondas. Pero este es uno de los grandes temas en el cual vamos a hacer un papel importante de la Virgen a partir de los grandes rosarios, los grandes rosarios públicos de la segunda mitad del XVII y del XVIII. Dice San Juan en el Apocalipsis, yo vi a una mujer vestida de sol con la corona de sellas y dalo en los pies. Esa es la Virgen, apocalíptica, esa es la Inmaculada. ¿Qué problema nos vamos a encontrar aquí en Sevilla? Nos vamos a encontrar un problema tremendo debido a Santo Tomás que se va a resumir en dos palabras. Inútero, exútero. Dice Santo Tomás, la Virgen fue concebida sin pecado exútero, es decir, a los nueve meses después del nacimiento. dice el resto de las órdenes religiosas. La Virgen fue concebida sin pecado inútero. Sabéis que este gran problema nos resolvió hasta 1800 y pero es un problema grave que sucede precisamente en Sevilla. Sabemos hoy porque surge y se origina una auténtica guerra mariana en la ciudad de Sevilla y una guerra mariana en la ciudad de Sevilla promovida precisamente por los franciscanos y los dominicos y los jesuitas que dicen palabras de suave hay que acabar con la tradicional soberbia dominica. ¿Y qué es esa soberbia dominica que no se entiende en el siglo XVI? Porque dicen que tiene prohibida la voluntad del rey a través de que los dominicos son los propios confesores del monarca. Porque dicen que detectan el poder de todas las universidades españolas a la hora de entregar las cátedras. Porque lógicamente la religión a través del inquisidor general viene pasando de manos a los dominicos y utilizaron la Virgen como una auténtica guerra mariana. A partir de la secundaridad del XVII el problema que surgió aquí precisamente en el convento de Regina digamos que la Virgen nos va a parecer como la Inmaculada que había una mujer vestida de sol con la forma de estrella con una de las piernas a los pies con una sola diferencia que no van a utilizar los nuevos colores de pureza es decir la túnica blanca que violó la franciscana concepcionista Beatriz de Silva y por supuesto va a parecernos tampoco con el manto la túnica blanca y el manto azul azul celeste sino que va a mantener los colores antiguos. ¿Y esto va a dar a los unos origen? Pues pues hay que ver que se da todo una serie de imágenes verdaderamente excepcionales. Como decía anteriormente el compañero que antecedió en el uso de la palabra el tipo de la Virgen del Rosario de talla completa algunos ejemplos se ha dado en toda España este que tenemos aquí financiado por un azobispo dominico el azobispo Tapia que evidentemente en la iglesia de San Diego de Sevilla encarca la presencia de la heredia de la heredia de esa imagen absolutamente esforzosa. Y entraríamos en la tercera de los altapas que sería esa imagen de vestir que vendría ya como consecuencia de esos rosarios públicos que se van a llevar a hacer en la ciudad. Así que la Virgen o Vegetría la Virgen de Pie pero de talla completa la Virgen Teotokos la imagen de la Virgen Sentada con el trono de gloria tendríamos ahora la imagen de vestir. Son muchas pero miren ustedes ahí claro en pintura cuando yo digo yo veo una mujer vestida de sol no tengo ningún problema coloco un resplandor detrás ahora cuando la tengo que vestirla de sol en escultura entonces aparecen concretamente los habitamentos ¿qué es esto? pues la ráfaga de plata que evidentemente con el cerro etcétera etcétera nos van a componer toda una serie de fortes pero es toda esa serie de vicina de la Virgen de los Rosarios que tenemos en las distintas cofragías de Sevilla hay una de ustedes ahí que pongo precisamente una cofragía popular como es la Macarena que tiene dualidad de mayordomías que tiene dualidad de secretarías que tiene la Virgen la esperanza que la tienen ustedes ahí en el fondo como la Virgen que sale en semanas tarde pero luego tenemos la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen la mostraré en todo un conjunto de vírgenes que son precisamente las titulares las diferentes cofragías que existen precisamente en la Tlal aquí os pongo una de ellas de las últimas donde entraríamos con un tipo de Virgen de los Rosarios que es una imagen de vestir pero que se convierte en retratos a lo divino ¿qué es el tipo de retrato a lo divino? el tipo de retrato a lo divino es aprovechar los gestos los ademanes la iconografía de una persona santa pero utilizando concretamente los rasgos físicos y faciales de una persona corriente y formal apareció precisamente también en el mundo sevillano vinculado ni más ni menos que al taller de Zurbarán de los discípulos de Zurbarán donde toda esa serie de santas que tenemos en el Museo de Sevilla muchas de ellas son damas de la corte hay precisamente un poema que compone un noble erudito de la época que nos dice como el propio Zurbarán tenía hecha ya la imagen de Santa Elena Santa Elena la madre de Constantino Santa Elena precisamente la que lleva a cabo una serie de prospecciones arqueológicas en el Calvario y que encuentra la cruz la vera cruz en esa Santa Elena ¿cuánto me queda? dos minutos más bueno pues entonces con esos dos minutos que me quedan no sabía yo que discutía morta entonces resumo no les cuento el poema porque no nos va a dar tiempo pero lo que sí que estamos hablando es de imágenes en las cuales nos vamos a encontrar con que son retratos a lo divino y esas imágenes que son retratos a lo divino van a ir vestidas ¿por qué? porque lo único que tienen de humano es la mascarilla y las manos el resto el resto precisamente es un armazón ahí tienen un interés la virgen del rosario del convento de Montesión que originalmente es esto pero que después de su vestimenta se produce en esto ¿y de dónde procede ese interés? decía el padre anterior en Castilla no existe esto esto solamente existe en Andalucía ¿y de dónde arranca en Andalucía? arranca precisamente en Andalucía de la Virgen de los Reyes el regalo que va a hacer precisamente San Luis Rey de Francia o San Fernando que tiene en la pateta será un mecanismo y con ese mecanismo tanto la virgen como el niño imágenes del siglo XIII si yo les voy dando con el manubrio el niño la virgen se levanta y el niño mueve la cabeza hay que irnos entonces como hacen precisamente a través de ese mecanismo anterior que tienen esas imágenes y que van a tener con el grande de las imágenes que estoy hablando especialmente de los Reyes voy a terminar hablando de lo que va a ser esa Minerva cristiana cuando esas cofras y arte Rosario van a ser aristocráticas y ahí tenemos un conjunto de retablos esos retablos que van a marcar por las retanías y esos retablos van a aparecer con los 15 misterios de Rosario es la gran digamos que producción dominica primer Rosario la oración en el huerto el segundo la coronación tercero la flagelación y al mismo tiempo que se iba rezando el Rosario se iba indicando con un puntero cual era el primero de los misterios dolorosos cocosos gloriosos de esa manera digamos que el pie estaba viendo que era la persona de todo esto que en ustedes referencia obviamente los trabajos de los Rosario con un exaqui con una sevilla mañana poco iba a decir yo más pero lo que sí que voy a decir es precisamente la novedad que yo les aporto aquí es el haberme localizado perfectamente la autoría de esta obra que tiene esa referencia significativa en lo que constituye todo el acceso a la vida y nada más que son mil comandos que van a permitir el consejo de ministros del 25 de junio de 1971 declaraba monumento histórico artístico al convento de Iglesia de Madre de Dios la prensa local convirtió la noticia en el conocimiento informativo del día y la obra cultural de la caja de ahorros se sumó a la cadena de respaldos que se preparaba en la decisión colocando una lápida en la fachada del templo donde afirma que la portada de ingreso fue esculpida por la que el discultor cuando vio el 259 y ahora utilizando esa manera de escribir que tiene el padre Álvaro Huerga les digo roceben estos datos de sendos discursos académicos pronunciados por Celestino Gópez Martínez que acierta con el autor del reviente llaman la fecha de ejecución y silencia al cantero Cristobal Castilla que el 19 de junio de 1614 llevó a cabo esa impresionante interesante portada en las altas desaparecerá los contratos como se hicieron la madre precisamente la priora de la santísima trinidad que encarga esta obra como viene la piedra martirilla etcétera tal como nos aparece en Albí que recibe el rosario y ahí tenemos este personaje que nació en el año 1170 que a los 56 años había instituido la orden de los brigadores y que a los 51 falleció y que en su nacimiento estuvo acontaneado de una serie de prodigios como de nacimiento de Cristo su madre Juana de Afra cuando acude a las reliquias de Santo Domingo de Silos y dice precisamente que ha visto que lo que tiene y está engendrando aparece con un perro en la boca y le dice Santo Domingo le vas a poner el nombre de Domingo y ese perro que tú estás haciendo en la boca es precisamente el perro del Señor que lleva una antorcha y esa antorcha es la luz del Evangelio y con esa luz del Evangelio abraza al mundo con la llama del amor nada más señores muchas gracias Domingo